Ahora vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Jorge Rodríguez. Vamos a leer un comunicado en nombre de Diana. Declaraciones de Jorge Rodríguez que vamos a transmitir en cuestiones de minutos. Reiteramos que justamente todo lo que fue la votación del pueblo venezolano quien salió de manera masiva el pasado domingo a participar en este proceso electoral. Nosotros por supuesto vamos a estar bien pendientes de la información que se va a generar en solo minutos. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Bolivariano Libertador, quien también ha estado al frente del comando Zamora 200 en la participación de todo lo que ha sido esta participación histórica del pueblo venezolano. Ahora sí retomamos con el alcalde Jorge Rodríguez. Queremos expresar nuestro más profundo respaldo y felicitación al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, por haber conducido y llevado a buen término este tiempo constituyente al que nos convocó el primero de mayo del año en curso. Como es del conocimiento de la comunidad nacional e internacional, el señor presidente de la República, desde el mismo momento de haber sido electo, de forma magnánima llamó al diálogo nacional de la manera más amplia y dio a la oposición política las garantías suficientes y necesarias para que de forma democrática atendieran a este llamado. Es bien sabido que por más de tres años, bajo las más írritas presiones internacionales, el presidente ha convocado a los distintos sectores nacionales al encuentro y a la construcción de condiciones que permitan mantener el crecimiento, el desarrollo y la paz necesaria para la convivencia nacional. Todas y todos, dentro y fuera de nuestro territorio, hemos sido testigos del nuevo llamado al diálogo que el señor presidente hizo durante el último semestre del año 2016 y el primer trimestre de este año 2017 a todos los sectores que hacen vida en la derecha venezolana. Y la forma como una y otra vez esta oposición ha boicoteado el diálogo honesto y sincero. Debido a ello, la Asociación Bolivariana de Alcaldes de Venezuela reconoce y reitera el apoyo al llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro Moros al más amplio y democrático encuentro posible para un pueblo, el diálogo ciudadano que es, en definitiva, el proceso constituyente. Gracias a su tino y a su empeño, se ha podido llevar a buen término este proceso constituyente que culminó esta etapa con la elección de 538 constituyentistas más los 7 de nuestros pueblos originarios que están siendo elegidos en este momento en todos los territorios de nuestros abuelos ancestrales según sus formas y culturas. Esta Asamblea Nacional Constituyente se instalará en las próximas horas. Siguiendo el ejemplo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, la Asociación Bolivariana de Alcaldes quiere ponerse a la orden de esta Asamblea Nacional Constituyente originaria, exhortarla a que de forma unísona, junto al señor presidente de la República, centre sus esfuerzos en la reunificación y el encuentro de los venezolanos y las venezolanas en torno a los valores de paz, justicia, soberanía e independencia. Y que nos aboquemos todas y todos al abordaje de los grandes temas nacionales que nuestro pueblo exige. Finalmente, la Asociación Bolivariana de Alcaldes de Venezuela rechaza rotundamente las acciones injerencistas de gobiernos hostiles y en particular las graves e ilegítimas acciones agresivas del gobierno imperial contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Así como a otros miembros del gobierno nacional por parte de la administración Trump. Estas acciones no hacen más que ratificar que estamos en el camino correcto. Que la Venezuela heroica que colmó las calles este domingo con su canto infinito de paz, de futuro, ha dado un ejemplo de firmeza, de entereza, de dignidad al mundo entero. Es este ejemplo de nuestro pueblo lo que despierta las iras imperiales. A ellos, el más grosero imperio que haya conocido la historia de la humanidad. A sus lacayos decimos con nuestro libertador Simón Bolívar que alguna vez fue injuriado por un agente del entonces naciente imperio norteamericano, Mr. Irving, en una carta fechada en 7 de octubre de 1818, nuestro libertador Simón Bolívar respondió a Mr. Irving, protesta usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndonos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. En estos días de constituyente, en estos días de libertad, de independencia, de soberanía, de paz, en estos días de diálogo profundo entre todas y todos, en estos días en que el verdadero diálogo colmó las calles de Venezuela, los centros de votación, el pasado domingo bastaría con quitar la palabra España de esta carta de nuestro libertador Simón Bolívar a Mr. Irving y poner Estados Unidos. No vamos a tolerar ningún tipo de acción injerencista contra Venezuela. Lo mismo da para Venezuela luchar contra Estados Unidos que contra el mundo entero si el mundo entero la ofende. Muchas gracias. Gracias.